Para mis hermanos Terrosas que seguimos poniéndonos la camiseta y seguimos tratando de dar un granito de arena por ustedes y que hay mucha mucha gente en Colombia que se ha puesto la camiseta y hasta el presidente Petro se ha puesto la camiseta también junto con todas las personas que lo acompañan. Así que yo invito a todos a seguir este ejemplo de apoyar a nuestros hermanos sin importar ni razas, ni etnias, ni estatus social sino que todos somos hermanos sobre esta tierra, bajo un mismo sol y al amparo de un solo Dios. Entonces yo con lo poco y nada que tengo pues trato de colaborar y de dar ejemplo como para que más personas se unan aquí al apoyo de nuestros hermanos. Yo pues hoy, este es mi almario, ahí no tengo nada, un desempleado más también a pesar de que soy director y productor de cine pero pues sin trabajo desde hace muchos años. Bueno, aquí hay un pantalón, voy a donar mi pantalón. Bueno, miren, es ropa buena, no es ropa arrancada, ropa que no sirva para que la gente cuando vaya a dar algo no de lo que no sirve, de lo que sirve. Esto es lo que yo me pongo. Entonces, pues miren, es ropita buena. Que pues de una u otra manera, pues también le ha costado trabajo a uno conseguirlo, pero en este momento hay que darle la mano a nuestros hermanos. Entonces esta ropita ojalá, pues, bueno, hasta ahí, de esa parte. Y no me quedo sin pantalones yo. Bueno, camisas, aquí tengo mis camisas en buen estado, no están rotas ni nada. Yo esto lo hago como para que la gente tenga ejemplo de que aunque no tengan mayor cosa, dan lo que sea. Lo poco y nada, desde lo poco y nada que tienen, pues ellos, ellos dan. Así, para los que tienen mucho, que también deberían de estar, de estar obsequiando, ¿no? Obsequiándole a la gente que necesita. Si uno, en esta vida no va a durar toda la eternidad, ¿para qué tanto si va a vivir tan poco? Entonces yo pienso que todo esto, todo esto deberíamos de, con lo poco y nada que uno tiene, apoyar a la gente, a la gente que la necesita. Aquí les doy parte de mi ropa. Bueno, yo creo que, ahí sería, siempre, pues, bueno. Yo creo que, ya sí voy a vaciar mi, esta es una chaqueta, una chaqueta que le ha de servir a alguien, también. Bueno, como pueden ver, ya me quedó poquita ropa a mí, pero pues en este momento tengo salud, tengo, pues no tengo trabajo, no tengo entradas económicas. Yo soy un artista, soy escultor y estoy haciendo la escultura del cacique payán. Nadie me ha apoyado, ni alcaldía, ni gobernación. Estoy tratando de hacer una película de 10 años que se llama Con la muerte en las manos, donde trato de, vinculo a la gente, a los muchachos que están sometidos en la droga, sumergidos en la droga. Y trato de sacarlos de esa drogadición, de eso, cambiándoles ese chip, convirtiéndolos en artistas, para que la gente los señale, no como delincuentes, sino como artistas. Entonces yo utilizo el cine como un instrumento pedagógico para cambiar su estilo de vida, a pesar de que tampoco me ayuda ni la alcaldía, ni la gobernación. Lo hago de manera voluntaria con mis pocos conocimientos que tengo, los trato de esparcir, de darlos a otras personas, de ayudar. Bueno, yo creo que esto sería lo que yo le voy a dar a, de parte de mi ropa, las voy a dar a alguien que la necesita allá en Rosas. Entonces es como un ejemplo para seguir, ¿no? De que la gente con lo poco y nada que tiene da, da mucho. Y da mucho porque, pues, ahí como vieron me quedó poquito. Pero, pues, igual, los que tienen bastante, que tienen mucho, y no dan nada, deberían de ponerse la mano en el corazón para los que tienen tanto, y no dan nada. Dar, darle a los hermanos, hoy por mí, mañana por ti. Uno no sabe, la vida da muchas, muchas vueltas. Uno no sabe, la vida da muchas veces.